El mar Mediterráneo Ya que la sirena logró escapar Según ellos, debido a la dulce y engañosa melodía que emitían otras sirenas que acudieron a su rescate El testimonio del pintor sembró la duda y el mito de la sirena fue creciendo por todo el mundo Las que habitan en el mar Mediterráneo son conocidas como las Nereídas En el más tarde, reconoció que más que inspiración, fue una revelación Y esto, fue lo que un día sucedió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!